Daniel, ayer cuando comentábamos, y efectivamente hay en mi cuaderno un epígrafe con ese nombre y ese apellido, y estaba pensando en, cuando me preguntas a veces, ¿qué te sugiere? Pues cuando hablamos de Borja Semper, me estaba sugiriendo y lo pensaba, la facilidad a veces con la que uno puede llegar a decir según qué cosas, esto de, ahora bien, si estas manifestaciones, y yo tengo esas sensaciones, están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamas, pues yo no estoy en absoluto de acuerdo. Y es que pienso que si eso fuera realmente así, si no fuera una sensación del señor Borja Semper, sino que el lema de las acampadas universitarias estuviera así de claro, tampoco estaría yo muy de acuerdo con ellas. Pensaba también en lo difícil que es hablarle a una cámara y no saber la reacción y la cara de quien te está preguntando, en lo incómodo que es depender de un auricular en la oreja, y en lo peligroso que es opinar así, a base de sensaciones, con lo bonitas y lo que nos gustan las precisiones. Por ejemplo, aquel día cuando te dijo en esta misma emisora que no se había leído la querella que presentó Manos Limpias en contra de Begoña Gómez. Suele pasar que no nos da la vida, tenemos mucha plancha por sacar adelante, y como decía Rajoy, it is very difficult, todo esto. Pero qué papelón si encima eres portavoz del partido que ganó las pasadas elecciones generales. Llegadas a este punto, una ya no sabe con qué Semper quedarse. Con el que se marchó, tú le decías ahora, porque ya no podía más del ambiente político, o con el que ha vuelto y hace como que este en cambio le parece sanísimo. Con el escritor y poeta amenazado por Eta, el que parecía que podía con todo porque hablaba entonces con todos. Un hombre moderno, una derecha en zapatillas de deporte, un tipo muy simpático, vacilón, un buen tipo. Y probablemente sea todo eso, aunque ahora estemos viendo a otra persona, o quizá es solo una de sus caras porque todo es compatible. Vemos al hombre que dejó Donosti y llegó a Madrid tras la llamada de un hombre presuntamente moderado. Que posó, eso yo no lo olvido, con los pantalones y la camisa remangada, anunciarnos un verano azul que esa vez no llegó, un merengón, hoy requete feliz, claro, que cambió las New Balance por el traje y las gafas de ver en el Congreso, y que dice las cosas que dice. Que dice lo de las acampadas universitarias, como afirma que España es un país de acogida, pero otra cosa es que su partido mire hacia otro lado cuando hay gente que viene a este país y ya sabemos que los que vienen a este país acaban en la delincuencia. Ya puestos que tampoco hace falta que mire para otro lado cuando los que acaban en la delincuencia a veces los puedes tener en tu propia casa y no son precisamente ocupas. Semper es un hombre hecho a base de sensaciones y declaraciones, al que se le intuye incómodo según qué momentos, pero que ha optado por tragarse los sapos. Al mal tiempo, dientes, dientes. Es un hombre cómodo en exposiciones, librerías, hablando de Sorkin y Sabina, Woody Allen y Bellingham. Ahí relaja el trapecio y las escápulas. Se mete las manos en los bolsillos y está como pez en el agua. Qué bien se está como vicesecretario de Cultura del PP y qué mal se pasa como portavoz del PP y de cualquier otro partido. O es mi sensación también. Decía ayer, por la noche, su último mensaje en X. Corazón tan blanco, ala Madrid. Y le viene como anillo al dedo ese título de Javier Marías porque tiene, creo yo, uno de los mejores arranques de la literatura. Ese de no he querido saber pero he sabido y algunas nos ha pasado eso mismo con él. Sabina ¿ wys no he visto? De no he visto.